Otra principal actividad que comúnmente se solicita es el juego con áreas sombreadas. Siempre te van a pedir o el área que está sombreada o el área que no está sombreada en una figura. Vamos a ver este ejercicio. Dice, ¿en cuánto excede el área sombreada de la figura A al área sombreada de la figura B? Bueno, pues ¿cómo podemos determinar nosotros esta área sombreada aquí? Y pues primero, si podemos, si yo calculo, vamos a llamar área sombreada A S, ¿qué sería? El área del círculo, ¿no? Pi por este de diámetro al cuadrado entre D4 sería el área del círculo completo. Recuerden que esto también es pi por radio al cuadrado, como lo quieran ver. Si lo quieren ver así como radio o como diámetro. Vamos a manejarlo como radio. Sería pi por radio al cuadrado, es el área del círculo, menos el área del cuadrado que sería lado al cuadrado, ¿verdad? Entonces el área sombreada para la figura A sería pi por R cuadrada, menos el cuadrado que tiene 1 por 1. Entonces aquí sería pi R cuadrada menos 1. ¿Pero cuánto vale el radio de esta figura? Bueno, no lo sabemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que se forma un triángulo rectángulo, como lo pueden notar. Donde la base es 1 aquí, esto es 1, y la altura también es 1. Entonces aquí tenemos toda esta línea. A esta le vamos a llamar el diámetro, ¿verdad? El diámetro de ese círculo. Entonces el teorema de Pitágora nos dice que el diámetro sería igual al cuadrado de la suma de los catetos. ¿Sí? Bueno, al cuadrado de cada uno de los catetos. Y me quedaría que el diámetro es 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces el diámetro al cuadrado es 2. El diámetro es raíz de 2. Pero yo necesito el radio. Entonces recuerden que el diámetro es dos veces el radio del círculo. Es decir, el radio, aquí hay un radio y aquí hay otro radio, son dos radios. Entonces el radio es diámetro entre de 2. Entonces el radio sería raíz de 2 entre de 2. Entonces el área sombreada sería Pi radio al cuadrado raíz de 2 entre de 2 al cuadrado menos 1. Aquí me quedaría Pi. La raíz con el cuadrado se va, me queda 2, pero aquí me queda 4. ¿Sí? Acuérdense que radio, bueno, la raíz con el cuadrado se cancela y me quedaría 2 cuartos menos 1. Entonces aquí me quedaría Pi medios menos 1. Esta sería el área, el área sombreada de la figura, de la figura A. Ahora, ¿Cómo calculamos el área de la figura B? Bueno, pues algo muy similar. Para el caso de la figura B, ustedes notarán que el área sombreada sería, pues el área del cuadrado menos el área del círculo. Menos el área del círculo. Entonces el área del cuadrado sería 1 por 1 o lado por lado, menos el área del círculo Pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿Cuánto vale este radio? Bueno, si lo, si lo damos, vale 1. O sea, el diámetro en realidad vale 1. Entonces el diámetro de ese círculo vale 1. El radio entonces sería, diámetro entre 2, sería 1 medio. ¿Ok? Entonces bajo esa situación, entonces esta área quedaría 1 menos Pi, 1 medio al cuadrado. Entonces esto sería 1 menos Pi sobre 4. ¿Ok? Entonces el área sombreada sería esto. ¿Ok? Pero no nos pide el área sombreada de cada uno de ellos. Lo que nos está pidiendo, ¿Cuál es la diferencia? O sea, el área de la figura A, la sombreada es más grande, por supuesto, de la figura B. Nos está preguntando cuál es la diferencia. Entonces tenemos que restar ambas áreas, ¿No? Para ello voy a borrar aquí. Y entonces vamos a encontrar la diferencia de áreas. Y la diferencia de áreas sería lo siguiente. Pues sería Pi entre 2 menos 1. Pi entre 2 menos 1, menos Pi cuartos. ¿Ok? Y aquí me queda Pi medios, menos 1, menos 1, menos por menos, queda más. Entonces Pi medios, menos 1, menos por menos, más. Y entonces aquí me quedaría Pi medios, Pi cuartos, menos 2. ¿Ok? Ahora, si yo quiero hacer esto, puedo multiplicar arriba 2 Pi. Y aquí dejar 4, ¿Están de acuerdo? Más Pi entre D4 menos 2. Esto me quedaría para tener el mismo común denominador. 3 Pi entre D4 menos 2. Y esta sería la diferencia. 3 Pi entre D4 menos 2. Entonces sería el inciso, el inciso C. ¿Ok? Bueno, pues de esa manera estos son los exámenes, pues de alguna forma, que se solicitan para nivel ingeniería. ¡Gracias!